Música Hey Jesús, ahora soy libre Esclavo era del pecado Esclavo me redimió con su sangre Y perdonó con todos mis pecados Él fue, ahora soy libre Esclavo era del pecado Esclavo era del pecado Me redimió con su sangre Esclavo era del pecado Mi colegio limpio De dolor y pecados Envejido estoy en Jesús Mi amado Dios Me ha adoptado y consignado Por su gracia y gran amor Me redimió con su sangre Esclavo era del pecado Yo soy Jesús, ahora soy libre Esclavo era del pecado Esclavo Me redimió con su sangre Esclavo era del pecado Esclavo era del pecado Esclavo era del pecado perdonó a dos mil segundos, bendecido estoy en Jesús, mi amado Dios que ha adoptado y consiguido por su gracia y gran amor. Él redimió con su sangre y perdonó a dos mil segundos, bendecido estoy en Jesús, bendecido estoy en Jesús, bendecido estoy en Jesús, bendecido estoy en Jesús.